¿Cuándo vais a venir? En clase había una señorita que siempre decía Bueno, haced preguntas, haced preguntas Venga niños, haced preguntas Y claro salió eso de Alba señorita, ¿a usted qué le gusta más? ¿La leche de bote o la de cipote? Ahí se terminaron las rondas de preguntas O sea, oye, no voy a contestar así Venga, pues preguntad lo que queréis Pues mire, venimos el 15 de mayo Esta es la gira de despedida y cierre de ilegales Lo hago con... te aseguro que lo hubiese incorporado En lo de... en ilegales Toda esta historia de por fin de cabellos magníficos Pero ahora resulta imposible Porque tendría que afrontar el repertorio anterior Entonces podemos eliminar esa parte Y dedicarnos a recuperar Músicas realmente antiguas Caminos, hace mucho tiempo No desbrozados por nadie Recuperar, no sé, la música que vamos a hacer Sobre todo hispana, ¿eh? Esa música glosafona que hace todo el mundo ¿Aguien se está tirando de pedo a ese tipo de tal seguridad? Y yo te lo aseguro que no Porque tengo control sobre mis pintas Pero, hostia En su puta madre Permítame que mantenga la boca cerrada Durante un segundo Hay que estar a un silbato ahí Que no sabéis estar a tratar Cuerpo a tierra Bueno, pues... Bueno, pues todo el... Joder, eso ya me interrumpiste, tío Vamos a ver Pues nada, no resulta... Es imposible Entonces lo que hacemos es... El nuevo proyecto nos parecía excitante Desde hace mucho tiempo, ¿no? En Jorgos Durante los viajes Que es lo poco que veo a estos hipoputas e ilegales Porque lo mejor Para que un grupo dure Es no mantenerse juntos demasiado tiempo Puedes tomarte unas copas con ellos Pero que no sean demasiadas Porque vas a llegar a las manos con total seguridad Y eso ocurre cada vez que hacemos una comida fraternal Todos los que han pasado por iranales, técnicos O sea, todo el mundo siempre A la cosa acaba hostia siempre Nunca tuvimos una reunión de esas fraternal Que no acabase a hostia Son reuniones que duran dos o tres días Y acaban en bares hacer hours y tal Y siempre se llegan las manos Entonces, bueno Pero lo que habíamos planeado era Recrear una orquesta Tal y como eran las orquestas Al final de los años 30 Hasta justo la aparición Antes de la aparición de los vizos Cuando las orquestas tocaban en directo Cuando el sonido no era pregrabado Cuando vestía gregantemente Me vestía de payasos Cosa que ocurre con frecuencia Este verano me he dado un paseo Por las fiestas de Prado Estaba oyendo orquestas Y joder, no sabía si nos estaban llamando Gilipollas a sí mismos O lo que estaban llamando al público Era una cosa Entonces lo que queremos hacer Es recuperar pues toda esa música Zangos, cha-cha-chas Boleros Huastecos Huarachas Guajiras Twix de la primera época Rock and roll de la primerísima época Pero por supuesto Pasando de los horribles pasodobles Y de las rumbas Que son una música que decestamos En jodginegal.com Proto saldrá Se editará un manifiesto magnífico Y ahí pues bueno Veis un poco por qué dirección va Esto nos permite Bueno, nos ha salido muy caro este proyecto Es un proyecto ambicioso y caro Caro de cojones Porque me he tenido que comprar un montón De guitarras antiguas Vegas De los años Vegas Vegas es una marca Que se fabrica en Boston, Massachusetts He conseguido un par de ellas Estas son de los años 30 Y una de las primeras eléctricas Que lleva un amplificador Que es como una radio Vegas Es de Ingram En fin, llevamos un equipo El contralojista Se ha convertido en contralojista Toca con aparatos realmente activos Y tiene muy buena sonoridad Hemos fichado Ampliado el grupo Bueno, la batería Mantenemos el mismo Con instrumentos de percusión añadidos Luego Vamos a ver Luego el Vamos a ver ¿Quién más está en el grupo? Bueno, está el saxofonista Que habéis visto ahora En el vídeo ese Que era la primera vez Que tocaba más con el grupo Pues es un experto Ahora en instrumentos de cliente Y tiene una colección Con Juanura Tiene incluso un saxofón Selmer Que se hicieron solo tres Uno de ellos Lo tenía Charlie Parker Pero seguro que no se lo habrá metido Por la vena En sus tiempos Hace muchos años ¿Qué otra cosa más? Bueno, llevamos un vibrafonista Que toca marimba también Es un instrumento interesante Con sonoridades Que de tan antiguas Como son Son nuevas Es un instrumento Que todavía no había llegado A España Ningún Ningún vibrafono de calidad O sea, es la primera vez Que se va a oír aquí Pretendanos Que esto es ya soñar un poco Pretendemos haceros de nada A todo el público Que todos tengáis posibilidad De acceder A por lo menos A visitar un pequeño museo Itinerante Cuando toquemos En que podáis ver Estos instrumentos Incluso con puntos de escucha Que os permitan oírlos Eso ya es un poco Lo vamos a intentar Lo vamos a intentar Si lo conseguimos Pues de puta manera Y luego en la hora Pues nada Se despide este año Muchas republicaciones Especializadas Pues en este momento Están Diciendo Se interesan por el grupo Nos habéis ignorado Ingenorado los últimos 15 o más años O 18 años Y ahora se interesan Por el grupo Somos Cabeza de cartel Y de cada vez Cabeza de cartel En el Festival Internacional De Berikasin Un poco ayudados Por la opinión De ¿Cómo se llama este? De Vincent Rock Que es un tipo Bueno, que además De Llevar lo del Festival De Berikasin Lleva lo del Festival de unas tumbas Y un montón de festivales Y ha dicho que Joder, yo estoy totalmente Con él O de acuerdo Dice que Llevarse Ha sido el grupo Más importante En habla española De todos los tiempos Estoy totalmente de acuerdo En otros países Que Llevarse Tiene una proyección Internacional Eso sí tengo que deciroslo En momentos muy horteras En que aquí La gente se dedicaba A cosas como Operación Triunfo O algo así Hemos unido A países impermeables A veredidades De ese tono Y bueno Hemos estado Por ejemplo En Chile Que es muy interesante Tomarse una cerveza Una cerveza no En Chile Lo mejor es tomarse Un buen vino En la plaza De Santiago de Chile En la plaza De Armas Os lo aconsejo O hemos estado En Colombia O hemos estado En Ecuador Ahora vienen muchos Ecuatorianos A trabajar aquí Hay que equilibrar La balanza de pagos Y bueno Pues En México Se está de puta madre También En Argentina Pues todo hablo ya Sin afecta Negra Esta vez En los huevos Pues nada Si no preguntáis nada Queda inaugurado Este pantalón Ah sí Sí ¿Qué opinan El panorama musical Habrá Español Más o menos El panorama Musical español Para que lo voy a explicar Claramente Mira Estamos agotados De esperar el fin Esperábamos Que llegasen grupos nuevos Que nos parriesen Del mapa Tío Pero está claro Que una manada De burros Por mucho que se apueste Por ellos No puede alcanzar A un viejo corazón Es así Así son las cosas Claro que vas a hacer Pues Solo Voy a pintar Conmigo Solo Para brindar Si estáis Sin vergüenzas A joven Con los perros del culo Que digan lo que digan Abriga ¿Por qué? ¿Por qué ahora esto? Si no hace 10 años ¿Por qué? Pues porque ahora hemos conseguido Esto lo hacemos ahora Lo del cambio Porque teníamos muchas cosas más que Y todavía tenemos cuerda Para liberales Pero este es el momento En el que hay que hacerlo Porque me he dado cuenta De que yo me creía Que tenía 25 años Hasta hace dos días Y el 1 de mayo Voy a hacer 55 Y si no Si no abordo Este proyecto ahora Mucho menos Lo haré desde el nicho Aunque bueno Yo voy a dejar Como epitafio Una tumba Regresa A ver Quien tiene Los comones De me al septema Agradezco que te haya sido Antes de arribarte Vale, vale Bueno, pues nada Venga Voy a apagar este aparato Y me voy a tomar una vez